yo cosa de la vida que no puedo ni entender la traición el egoísmo no la pueden detener se le hace tan difícil en su vida cambiar de parecer tal parece su maldad es más cruel que la del mismo lucifer y es por eso que en amigos de este tiempo yo no creo si me cortan esta lengua por decirte la verdad te hago seña con lo de bueno ninguno yo confío porque todos son fariseos son igual que muchos de mi zona que por un traguito ron toditos de traición así que tú no te imaginas porque yo estoy resentido fue que esto se me miraron y comieron de lo mío así que pretamente se opinó a que aquello me enfocó ni estoy cansado de los falsantes por eso a mí me importa la traición es como que eres un problema muchos se ponen el chaleco antibal y yo me pongo el antidema su lengua depravada soy yo el que se las venas raperitos por mi barrio tienen miedo de tirarme fácilmente me lo como desayuno y dejo la mitad para la cena ha sido un proceso demasiado largo pero el tiempo de espera así que tenlo por seguro que valió la pena porque después de la tormenta viene la calma muchas veces que he tenido que escogerlo está con calma porque el dolor en el alma así que tenlo por seguro no se ensalma